... Estamos en la Ruta 8 del lado de José Cepaz, justo en el límite con Malvinas Argentinas y queremos mostrar un hecho que lamentablemente viene desde hace muchísimo tiempo y la desorganización que hay en todo lo que respecta a los laterales de esta Ruta 8 que por allá está bastante destruida y que es todas las banquinas cubiertas cubiertas por mercadería, por productos que lamentablemente los comerciantes por un lado aprovechan para poder promocionar sus productos pero que no tienen en cuenta que esto obstruye de una manera totalmente peligrosa la banquina a ambos lados ustedes ven, hay de todo hay camiones, hay semis hay vehículos hay gente que ha puesto su comercio de comestibles también han sacado sus sillas bueno, ustedes pueden ver, hay de todo ahí vemos una maderera que tiene montada un montón de maderas sobre la banquina y esto obstruye, como decíamos un escape ante cualquier emergencia de algún vehículo que viene por esta ruta que está bastante deteriorada también una situación que estamos mostrando de esta manera como un modo de reflexión también para todos los comerciantes que están en este lugar a la vera de la Ruta 8 del lado de José C. Paz y también parte también de Malvinas Argentinas decíamos que esto lamentablemente obstruye el libre funcionamiento para el que está para el que están las banquinas en caso de tener que hacer alguna maniobra brusca algún automovilista o algún conductor de algún camión o colectivo no tiene de ninguna manera espacio para poder fugar para poder esquivar algún accidente un dato que lo vemos en la mayoría de las vías más importantes del conurbano bonaerense pero que aquí en la región en el noroeste del Gran Buenos Aires en Ruta 8 del lado como decíamos nosotros casi camino a Pilar de José C. Paz se ve todo esto en la región de la región Gracias por ver el video.